Más allá de identidades y banderas políticas, las distintas autoridades pueden coincidir y coordinar acciones para reducir la pobreza y las carencias sociales, afirmó ante senadores el titular de la sede Sol, Eviel Pérez Magaña. En su comparecencia ante comisiones por motivo del sexto y último informe de gobierno de la actual administración, aseguró que gracias al diálogo en el proceso de transición entre el gobierno actual y el del presidente electo están garantizados los programas sociales para 40 millones de mexicanos. Al menos 2.2 millones de mexicanos superaron la pobreza extrema detalló que de acuerdo con el Coneval entre 2012 y 2016, 2.2 millones de mexicanos superaron la pobreza extrema, la que más indigna y lastima al tejido social. Apuntó el diálogo productivo y fructífero, como el emprendido con el equipo del presidente electo, para llevar a cabo una transición ordenada y eficiente donde prevalece la estabilidad institucional, para que los 40 millones de mexicanos que atienden Sede Sol todos los días tengan garantizados sus apoyos. Aseguró que 4.5 millones de mexicanos ya no son pobres dijo que como resultado de la política social 4.5 millones de mexicanos ya no son pobres, ni tampoco vulnerables, así como en 4 de cada 10 municipios del país se redujo la pobreza extrema. Aseguró que México es un líder a nivel mundial en cuanto a diseño de políticas sociales, y nuestro país está de moda en el mundo por las reformas estructurales impulsadas y por contar con una económica, dinámica e incluyente. Estamos entregando un mejor país, estamos entregando un mejor país. Refrendo al agregar que hay avances en materia de salud ya que 26 millones de mexicanos se afilaron o reafiliaron al Seguro Popular. En Humbero Peliconso llega a 2 millones de mexicanos, y en la cuarta parte de los municipios se tiene el precio del litro de leche más bajo posible. En tanto, Diconsa cuenta con más de 26.000 tiendas, es decir tiene 10.000 tiendas más que la cadena Oxxo, y es el noveno lugar de ventas a nivel nacional en tiendas de autoservicio. Cedesol impulsó creación de comedores Pérez también precisó Cedesol impulsó la creación de 5.635 comedores en las 32 entidades federativas que otorgan 1.2 millones de desayunos y comidas calientes para igual número de personas. Pérez Magaña declaró que la política social impulsada por el presidente Enrique Peña permitió una nueva generación de mexicanas y mexicanos más preparados, con mayores capacidades y oportunidades para el estudio y el trabajo.